Gracias, gracias, buenas noches. A los que se empiezan a sumar a esta transmisión de esta noche. El día de hoy vamos a recorrer un poco de lo que viene siendo el parque de Chachicumula a un día, un día de el grito de independencia de este 2023. Son exactamente las 8 con 11 de la noche, aquí en esta noche un poco fría, donde técnicamente ya se empiezan a sentir las vibras de estas fiestas patrias. Buenas noches, el día de hoy nos encontramos explorando y caminando lo que viene siendo parte del Zócalo de Chachicumula de Sesma, donde técnicamente estamos a un día, a un día de esta celebración que gracias a nuestros héroes es que nosotros tenemos patria e independencia. Son exactamente, como le comento, las 8 con 11 de la noche. En esta ocasión estamos viendo parte de las lámparas que tienen decoración de la bandera de México. También podemos apreciar que no solamente parte del parque se encuentra con esta decoración, sino que también ya parte del área de lo que viene siendo la presidencia, ya se encuentra con la misma. En estos momentos estamos viendo lo que viene siendo el kiosco de aquí de Chachicumula de Sesma. Como pueden ver, todavía se están afinando unos detalles en torno a esta festividad. Ya en la parte de arriba podemos ver parte de cómo luce el papel picado, donde técnicamente ya estamos el día de mañana de aquí vinciendo estas festividades. Y a su vez estamos el día del próximo día, por supuesto, el desfile, el desfile tradicional de estas fiestas patrias. Vamos a dar un pequeño recorrido por lo que viene siendo parte de cómo va quedando este parque de Chachicumula de Sesma en estas técnicamente fiestas patrias. De este lado podemos ver más banderas. Ahí les dejamos una panorámica de cómo se ve la iglesia, parte de la iglesia aquí en Chachicumula de Sesma. Venimos caminando, venimos explorando parte de cómo luce esta decoración de estas fiestas patrias. Mándenos saludos, mándenos saludos para que nosotros aquí se los podemos transmitir. Ahí vemos parte de lo que se viene siendo. En estos momentos se está realizando todavía un detallado de lo que viene siendo el kiosco. Ahí podemos ver a los compas que se encuentran en el área de las escaleras. Por supuesto, aquí me imagino que van a poner una bandera, yo creo. Hasta ahora no, no, a ver si no sabemos, nada más se ve aquí algo metálico. Aquí por supuesto se ve el escudo, el escudo nacional. Y pues bueno, vamos viendo los saludos. Dice, un saludo Roque Juárez, gracias por estarnos viendo. Al profe Tony Tazo, gracias profe, profe Cecín por estar viendo esta transmisión. José Reyes dice, saludos desde Texas. Saludos carnal por estar viendo esta transmisión. Roque Juárez, una vez más, muchas gracias. Y a todas por sus interacciones, muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a seguir explorando parte de lo que viene siendo el parque de aquí de Chachitumula. Al parecer, todavía se encuentran realizando unos detalles en lo que viene siendo... Ah, hijo, acá ya se le cayó el escudo. Aquí ya se le cayó el escudo a esta bandera. O al parecer, todavía no se lo ponen. Pero bueno, seguimos caminando en esta pequeña exploración caminata que estamos realizando en esta noche. Un día antes de lo que viene siendo el grito de independencia aquí en Chachitumula de Sesma. En esta parte, pues, nos encontramos en frente de la presidencia, donde ya hace unos días subimos un pequeño reel, o short, como usted le quiera llamar, de cómo luce parte de la decoración aquí en lo que viene siendo, pues, Palacio Municipal, o como nosotros lo conocemos como Presidencia Municipal de aquí de Chachitumula de Sesma. En lo que vamos aquí recorriendo, seguimos con los saludos, dice María del Carmen, Nava Márquez, buenas gracias, buenas noches, saludos María. Meserito Cerdán, saludos desde Ciudad Cerdán, saludos Meserito Cerdán. Óscar Sánchez dice, un saludo hasta California. La familia González de San Isidro, Canoas Altas. Saludos, saludos a los que nos ven desde el otro Laredo. Javier González dice, saludos amigo, y también para mi esposa Lisbeth y mi hija Camila, que están cenando. Saludos a la familia, que en estos momentos se encuentra degustando sus sagrados alimentos. José Reyes dice, ¿qué tal amigo mío? ¿Te va a ver el desfile 16? ¿Cómo? Ahí no te entiendo, ojalá me puedes explicar, José Reyes. Victoria García dice, saludos desde Puebla, saludos Victoria. Bueno, así es como luce en estos momentos lo que viene siendo parte del parque, aquí en Chachicumula de Sesma. En la parte central, donde se conoce como la comandancia, dice el, obviamente el nombre de Viva México. En la parte de arriba, me imagino que iba a ser donde se va a dar el grito, creo, no estoy seguro. El año pasado ahí fue, les conocemos si también vaya a ser ahí o no. Así se ve en estos momentos parte del parque de Chachicumula de Sesma. Vean, hasta nos prendieron la luz, gracias a los oficiales que nos prendieron la luz. Ahí se ve parte de la decoración que se encuentra en estos momentos en frente de la presidencia de aquí, de Chachicumula de Sesma. Saludos desde Angelina Ventura Varilla dice, saludos desde la Ciudad de México, saludos Angelina. Josefina Romero desde la Ciudad de México, saludos Josefina. Rosario Bautista dice, hola, saludos desde el Estado de México. Saludos a todos los que nos están viendo en el Estado de México. Creo que este día fue muy, muy ajetrado para ustedes, porque creo que hoy empezó Funciones de la Nueva Gobernadora. Creo hasta donde sé. Así que saludos a los del Estado de México. Romero Enríquez, saludos a su familia hasta Yucatán. José Reyes, que si va a haber desfile este 16. Sí, sí, sí va a haber desfile. De hecho, te invitamos a checar este muro de Facebook, donde ya subimos una publicación, donde salen todas las calles que se van a cerrar por el mismo desfile. Te invitamos a que lo vayas a checar, para que tú también salgas de las dudas y veas que, ahora sí, cuáles son las calles donde se va a estar pasando el desfile. Continuamos con los saludos, dice, saludos desde California, saludos Lidia. Oscar Sánchez dice, un saludo hasta California, la familia González de San Isidro Canoas Altas. Saludos a todos los que están viendo esta transmisión. Continuamos, continuamos caminando sobre esta, pues, aquí ya se le cayó el escudo. Aquí ya se le cayó el escudo. Vean, aquí ya se le cayó el escudo a esto. Aquí lo dejamos. No, para que no digan que fuimos nosotros. Sí, en efecto. Bueno, continuamos con esta exploración. Así ya va quedando parte del parque. En este, pues, un día antes de lo que viene siendo el grito de independencia aquí en Chachicomura de Sesma. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí dice, desde acá se ve, dice, viva México. A lo mejor ya con más adelante que esté más detallado esto, pues ya se podrá ver bien en, al 100 como luce este parque. Vamos a seguir caminando un ratito. Vamos a ver cómo, acá ya pusieron las luces. En este momento estamos viendo cómo van quedando las luces en esta, pues, parte de la decoración que se está realizando aquí en el parque de Chachicomura de Sesma. Hace ratito ya habíamos pasado, pero estaba apagado. Y ahorita ya, ya luce más esta, esta área. Vamos a seguir caminando un rato más para ver cómo se ve desde diferentes puntos de vista lo que viene siendo parte del parque de Chachicomura. Ya en estas fiestas, pues, patrias, donde ya técnicamente estamos a un día de que se realicen las mismas. Así es como luce el kiosco en estos momentos. Así es como se ve el kiosco desde el lado de la fuente. Así es como se ve parte de la decoración. No sabemos si más adelante vayan a, bueno, justo en este día vayan a poner más decoración o no. Desconocemos, eh, la verdad. Pero aprovechando, así se ve, eh, la parroquia. Hace unos días, como ustedes sabrán, pues, su fiesta. Eh, una fiesta diferente. Una fiesta, pues, a lo mejor no acostumbrada a lo que estábamos. Pero bueno, vamos a ir a un, este, a un puesto. Donde venden banderas, donde venden diversas, eh, cuestiones. En torno a lo que viene siendo, eh, las fiestas, eh, patrias. Así es como luce uno de estos puestos. En esta, en esta noche. Aquí, carnal, estamos transmitiendo en vivo por redes sociales. En torno a lo que están, este, pues, vendiendo. No sé si me puedas regalar una entrevista, carnal. Si es que se puede, se podrá, ¿sí? Hola, buenas noches, ¿nos puedes dar tu nombre, por favor? Marcelino Blasque Santamá. Señor Marcelino, vemos que tienes en estos momentos tu puesto en torno a las festividades patrias. Dinos, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues, ahora sí, tenemos de todo un poquito. Ok. Todas las figuritas, de corbatines, rompechitas, sombreros, regiletes. Dinos, alrededor de cuáles son los precios de los productos que tú estás ofreciendo en estos momentos. Tenemos de a 15, pasadorcitos, las chinitas a 35, las silbatitas de a 25, las silbatitas de a 25. A ver, ¿las de esas? ¿Sabes? Ahí, como de estas chinitas a 35. Ok. Los regiletes grandes a 50. Órale, carnal. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en este lado, carnal? Ya, nomás mañana. Mañana. ¿Qué mensaje le mandas a todos los paisanos que están viendo esa transmisión desde el Gabacho? Pues, ahora sí, que vayamos aquí, que nos compren su familia. Ok. ¿Algo más que quieras agregar, carnal? No, pues, ahora sí, este... Que... Que nos compren su familia. Ok. Bueno. Brother, muchas gracias por tu espacio y tiempo. Y ojalá, este... Se te eleven los productos en la venta, carnal. Gracias. Muchas gracias. Y miren, chavos, pues, bueno, como... Gracias al... Bueno, a los encargados de esta... De este puesto de fiestas patrias. Ya nos dijeron más o menos los precios de cada uno de los productos. Aquí, por supuesto, no puede faltar el sombrero tradicional de nuestras antepasados. Y, por supuesto, diversos productos que usted puede encontrar en este tipo de puestos aquí en Chachicumula de Sesma. Así es como luce parte del parque de Chachicumula de Sesma. A un día, a un día de la festividad, del grito de independencia, aquí en Chachicumula de Sesma. Vamos a subir tantito para ver cómo se ve en estos momentos parte de la iglesia. Obviamente, esto es en honor a todos los paisanos que han tenido que emigrar. Pues, así les dejamos un poquito de cómo luce la iglesia de San Andrés Apóstol, aquí en Chachicumula de Sesma. Pueden checar nuestros canales de YouTube, pueden checar también Face, todas las transmisiones que realizamos en torno a la feria. Que tiene apenas, va a ser 15 días, que técnicamente concluyó la feria en honor a Padre Jesús. Así luce, así luce parte del zócalo de Chachicumula de Sesma a un día, a un día de, pues, el grito de independencia. Síganos mandando sus saludos, síganos mandando sus saludos para, para darlos a conocer. Ahí está. Parte de cómo luce la parroquia en estos, eh, saludos. Saludos al profe, Tonitazo, saludos profe. Saludos a Jovan de Jesús, dice, saludos a la familia de Jesús desde Houston, Texas, bendiciones. Saludos carnales, saludos a Rosario Bautista, a Romero Enríquez, eh, a José Reyes. Saludos a todos los que han estado viendo esta transmisión en estos momentos. Vamos a bajar las escaleras, vamos a dar un recorrido más de cómo va quedando parte del zócalo de Chachicumula de Sesma. A un día de, eh, pues, las, eh, el grito de independencia, que como ya es tradición, eh, lo dará, en este caso, el mandatario municipal. Eh, vamos a caminar un poquito para ver qué encontramos en esta exploración. Así es como luce parte del kiosco. Vamos a regresar un poquito para ver cómo, cómo luce el kiosco. Así es como se ve en estos momentos. Eh, la, creo que al parecer también están poniendo a su lejo. A ver, ahorita vemos. Sí, al parecer también están pegando a su lejo en estos momentos. Bueno. Seguimos en esta transmisión. Ya se ve más diferente lo que viene siendo la parte del kiosco. Se viene viendo ya un poco más de mejoría en estos sentidos. Obviamente, ahorita no podemos acceder porque, pues, están realizando sus actividades. Este, no más para decirte, se están despegando unos escudos de las banderas. Allá hay dos que se despegaron. ¿Sale? Así es como luce parte de la bandera aquí en lo que viene siendo parte de Chachicumula, el zócalo de Chachicumula de Sesma. Así se ve el kiosco. Así se ve el kiosco en estos momentos. Y de fondo se ve parte de la parroquia. Seguimos en esta exploración. Aquí también ya se le cayó el escudo. Serían una... Serían dos banderas. Dos banderas a las que ya se le cayó el escudo. Ahí lo podemos ver. Ojalá los de presidencia estén viendo esta transmisión porque se están cayendo los escudos de las banderas. Bueno, se los comento para que no sea que el día de mañana se anden perdiendo y anden diciendo que se las robaron. Ahí está. Seguimos caminando en esta parte de el parque. De lo que viene siendo parte de la fachada de esta presidencia municipal. Donde ya técnicamente el día de mañana se dará el grito de independencia. Le vamos a poner un poquito de zoom. A esta área que no hemos asistido. Y así se ve. Así se ve parte de la presidencia. En este 15... Que diga... A un día, perdón, de la... Pues el grito de independencia aquí en Chanchicomula de Sesma. Ya se empieza a escuchar lo que viene siendo el sonido de las cornetas de los puestos que ya entrevistamos hace ratito. Me imagino que el día de mañana va a haber más puestos en lo que viene siendo aquí en el Zócalo de Chanchicomula de Sesma. Porque como saben, pues mañana se da el grito de independencia. Continuamos con los saludos. Saludos, Lore de Jesús. Dices que nos vives hasta Los Ángeles. Saludos hasta Califas. Hasta California. Ah, si pensar que todo eso antes fue de México. Ni modo. Así se ve parte de el Zócalo en este día previo a lo que viene siendo el grito de independencia. Quisiéramos explorar más, pero creo que ya no hay más que explorar. Sería creo que lo único que se estaría, pues, hasta el momento, hasta ahorita, en torno a las siestas patrias. Lo que viene siendo parte de la decoración del kiosco. Banderas en las diferentes postes. Por supuesto, creo que es el único puesto de banderas que veo ahorita en el que estuvimos hace ratito. No sé si habrá más. Desconozco. Bueno, seguimos. Seguimos en esta, pues, transmisión. Técnicamente, pues, ya la estamos terminando porque, pues, ya vimos todo. Vamos a cambiar de lugar la manera de ver el kiosco. Nos vamos a ir a lo que viene siendo el área de donde antes estaba la ex biblioteca. Para que usted lo vea, pueda ver desde otra perspectiva. Aquí también le falta un escudo a la bandera. Pues, bueno, ya de este lado así se ve. Así se ve. Oigan, nada más, ya se empiezan a escuchar las cornetas en torno a ya este día. Técnicamente ya son unas horas de que termine este día y se venga el grito de independencia. Así luce el zócalo en estos momentos. Son exactamente las 8 con 32 de la noche. Pensé que era más tarde, pero todavía es tempranito. Así luce. Así luce parte del zócalo. Me imagino que el día de mañana va a haber ya más, pues, más actividades, más información en torno a la decoración del 15 de septiembre aquí en Chachicumela de Sesma. Así luce en estos momentos parte del parque, del kiosco, donde se están realizando los últimos detalles de lo que viene siendo este, fiestas patrias. Así luce en estos momentos. Pues bueno, ya técnicamente estamos despidiendo esta transmisión. Técnicamente estamos llegando al final de la misma. Gracias a las personas que estuvieron en estos más de 20 minutos en esta transmisión. Así luce el zócalo de Chachicumela de Sesma a unas horas del 15 de septiembre de este 2023. Creo que en estos momentos están colocando la campana. Sí. Entonces el grito va a ser aquí en el kiosco. No va a ser entonces en la estructura de madera que pusieron hace un año sobre la presidencia, que sería la que se ve en el fondo allá. Bueno, pues tan siquiera esta exploración ya no sacó esa duda. El grito al parecer va a ser aquí en el kiosco, al parecer, por lo que se ve. Así que no estamos muy, muy, muy seguros, pero todo indica que va a ser aquí en el kiosco el grito de independencia de este 2023. Y sí, en efecto, así se ve. Vamos a dar un giro de 360 grados para ver cómo luce en estos últimos minutos de transmisión. Hasta la comodidad de su hogar, de su trabajo, o bueno, donde usted se encuentre. Así luce en esta noche el parque de Chachicumura de Sesma. Vamos a elevar la cámara para que no se chequen. Mándenos sus últimos saludos, que ya mero nos vamos. Dice José Rivera, dice saludos para la familia Rivera, el barrio. En el barrio, yo creo, ¿no? Desde San Francisco, California. Me imagino que para la familia que se tiene aquí en el barrio, yo creo. Bueno, y sí, así luce. Así luce en estos momentos parte del zócalo de Chachicumura de Sesma. Todavía es temprano. Todavía usted puede venirse a dar una vuelta. Para que ya sea que usted se tome unas fotografías, tome videos, o lo que usted crea conveniente. Todavía puede venir a ver cómo va quedando esta decoración. Se puede tomar unas fotografías en la bandera que se ve del lado izquierdo. No sé, no creo que ahorita dejen entrar, subir al kiosco. Pero sí, se puede dar una vuelta por ahí. También puede ver todas las banderas que se encuentran en este momento en parte del parque. Así luce en estos momentos. Muy saludos a la policía que ahí va, ahí va patrullando. Y pues bueno, pues ya mañana. Ya mañana por, me imagino que durante el día o por la noche, ya lucirá más a detalle este concepto de cómo luce o cómo va a lucir el parque en esta, pues, fiestas patrias. ¿Sale? Pues bueno, nos estamos despidiendo. Últimos saludos. Dice, voy a mandar un saludo a todos los que vieron esta transmisión. A José Rivera, a Lore de Jesús, a Reina Castro, a María Flores, a Jovan de Jesús, a Toni Tazo, a José Reyes, a Josefina Romero, a Lidia Arellano, a José Reyes, a Javier González, a Roque Juárez. A todos, a todos los que estuvieron conectando. Muchas gracias. Yolanda Arana dice, saludos. Desde Canoas Altas, familia Herrera Arana. Saludos a la familia Arana, desde Canoas Altas. Saludos, saludos. Ojalá mañana se puedan dar una vuelta para ver cómo va a lucir esto. Así luce el parque de Chachicumula de Sesma en esta noche previa al grito de independencia. Muchas gracias. Nos estamos retirando. José Rivera dice, años paisano. Nos da gusto que alguien nos pase estos recuerdos. Delia Rivera, Edgardo Alberto. Saludos, José Rivera. Saludos y gracias por ver la transmisión. Acá dice, sí, célula XZ. Dice, saludos desde el Estado de México. Saludos a todos. Anita López dice, qué bonito se ve. Pues ahí está, parte de sus recursos. Así se está implementando. Así luce en estos momentos parte de lo que viene siendo el Zócalo de Chachicumula de Sesma. Gracias a todos los que están comentando. No, hombre, muchas, muchas gracias. Sin ustedes no fuera posible esto. Así es. Así son las transmisiones. A veces gente en buena onda y gente en mala onda. Es parte de los medios de comunicación. Simplemente nosotros estamos haciendo el trabajo de transmitirle esta noche como luce el Zócalo. 8.39 de la noche. Y así luce el Zócalo de Chachicumula de Sesma. Véngase a dar una vuelta. Todavía es temprano. Todavía es temprano. Para que se venga a dar una vuelta. Y a tomarse fotografías. Ángela Hernández dice, saludos desde Nueva York. Gracias por compartir tus videos. Angelina Aventura Varillas dice, felices fiestas patrias. Al contrario, gracias a ustedes por estar viendo esta transmisión. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias.